Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos fanáticos de La Rosca? Hoy me puse esta bata bárbara para contarles la historia de Marion Donovan, la señora que inventó el pañal descartable, el hilo dental y un montón de otras cosas importantísimas de la vida real. Marion O'Brien, porque Donovan es su apellido de casada, nació el 15 de octubre de 1917 en Indiana, United States of America. Los primeros años de la vida de Marion, todo bien, su papá tenía una fábrica con su tío, donde fabricaban sobre todo un torno que ellos habían inventado para algo de fabricar autos. La mamá de Marion era ama de casa, todo lo que se esperaba de una señora de esa época. Pero bueno, esta parte que viene es medio triste. Cuando Marion tiene 7 años, su mamá fallece, y ya hablamos en otras oportunidades en este mismo espacio, que todo el tema de las autopsias en esa época no estaba muy claro, así que no se sabían de qué murió la señora. A partir de este momento, Marion empieza a pasar un montón de tiempo en la fábrica del padre y también un poco a interesarse por lo que es el mundo de fabricar cosas. Tenía dos hermanos gemelos, que ellos dos sí trabajaban en la fábrica del padre, pero ella como era nena, medio como, mmm, quédate ahí, mirá mejor, más de mirar. Durante la primaria, ella la rompía en todo lo que es las ferias de ciencias, una cosa muy de los yanquis. Inventó, por ejemplo, una pasta de dientes casera y un montón de otras cosas bárbaras, como ya desde niña se veía. Cuando llegó el momento de la universidad, ya estaba un poco seca de esto de estar todo el tiempo entre varones, así que decidió irse a la universidad a estudiar algo que no tenía nada que ver con lo que conocía hasta el momento. Se muda a Filadelfia, a la Universidad de Rosemont, y estudia literatura inglesa. Y se queda a vivir ahí, en la universidad, esta cosa yanqui que tienen estos dormis, como estas fraternidades, y ya se queda ahí toda una nueva vida, ahí con gente. Era 1939 y Marion tenía 22 años cuando se recibió, y dijo, bueno, ¿ahora qué hago con este título? Así que arrancó nada, lo de siempre. Se armó un re buen LinkedIn, un CD con un muy buen diseño que se lo hizo un amigo que manejaba Corel. Hasta que se entera que estaban buscando una subeditora en la revista Vogue en Nueva York, y dijo, esta es re la mía, así que se va a vivir a Nueva York, regia. Por supuesto que pega el laburo, así que nada, tuvo una vida fantástica de eventos y magias, todo tipo de canjes en la revista Vogue. También un tiempo ahí labura en la revista, en la Harper's Bazaar, muy canchera también. Y en una de esas saliditas, pega macho. Y conoce a James Donovan, un señor que trabajaba de importar cuero, y bueno, a ella le gustó muchísimo, así como de una fuerte. Salieron tres veces y se casaron. Era así en esa época, porque no se podía acoger antes de casarse, entonces la gente se conocía y se casaba. A partir de acá, todo patriarcado. Se mudan a Connecticut, ella deja de trabajar y se dedica a ser ama de casa y mamá. También se cambia el apellido, deja de ser O'Brien para ser Donovan. Y después, las tres personas que la han conocido, la conocieron como Marion Donovan. Cuando nace el primero de los pibes, James, y digo el primero porque Marion va a tener tres, James, Sharon y Christine, con el primero ya se da cuenta que todo el tema pañales era totalmente una locura. Dijo, ¿por qué estoy lavando caca todo el día? O sea, ¿por qué estoy lavando telas con caca y pis todo el día? Y aparte todo tipo de textiles, porque cuando el pibe se cagaba arriba del pañal, pero arriba de otra cosa, por ejemplo la cama, por ejemplo el sillón, por ejemplo cualquier cosa, había que lavar todos esos textiles. Por supuesto que lo de compartir tareas de cuidado no corría en absoluto y Marion ya estaba totalmente seca del tema pañales, porque en un momento eran tres, tres bebés. En la década del 40, los pañales eran de tela de algodón. Y es en ese momento que Marion dice, pará, yo cuando era joven tenía un montón de ideas y un montón de inventos y era bárbara en las ferias de ciencia de la escuela. Tendría que poder resolver este tema que estoy teniendo ahora. Entonces agarra la cortina del baño, que era de nylon, y la corta en triángulos y conforma una especie de cubre pañal. Y le agrega unos botones a este dispositivo nuevo y dice, con esto estoy bárbara, porque lo que lograba era que no se escapen lo que es caca y pis. Caca y pis, graba contenido, todo bien. Bueno, lo prueba con su hijo y un éxito total. La verdad que era practiquísimo, el coso se lavaba y se volvía a usar. No se ensuciaban las sábanas, ni el sillón, ningún textil. Estaba todo bien. Marion bautiza el dispositivo como Boater, porque era como una cosa de que iba en un bote. Era como navegar en un bote. El bote es boat. Y Marion arranca con la idea de, bueno, ahora quiero ser una empresaria, porque inventé una cosa bárbara y quiero que me la compren, la fabriquen y hacer dinero. Y lleva el dispositivo a varias empresas y un poco lo de siempre. Como nos gusta la idea, pero vos sos mujer, esto es raro. Así que vamos a decirte que no. También había una cosa de, como hay una solución a un problema de mujeres, los varones suponían que no tenía mucho sentido poner guita ahí, porque a quién le importaba alivianarle la vida a las mujeres. Marion se hartó de insistirle a los varones, así que en el 49 dijo, me voy a poner mi propia empresa. A su propia empresa le puso Donovan Enterprises, que igual es el apellido del marido. Ofreció el pañal en Saks Fifth Avenue y se la compraron. Y fue un éxito de ventas total. El éxito fue instantáneo. No solo porque la verdad que el dispositivo era bárbaro, sino también porque estábamos en medio del baby boom después de la Segunda Guerra Mundial y la verdad que estaba lleno de bebés. El baby boom es básicamente, se terminó la guerra, ganamos, así que a coger porque se puede tener bebés ahora, porque hay futuro. Marion acá ya es toda una empresaria. Y en 1951 vende la patente del pañal por un millón de dólares. Con la guita hizo dos cosas. La primera, construir una pileta para su casa. Y la segunda, desarrollar la idea de un pañal 100% descartable. Un besito a lo que es lavar pañales con caca. Se terminó. Mientras tanto, como andaba con tiempo, le pareció que podía conseguirse algún otro hobby y se anotó estudiar arquitectura en Yale. Y se recibió junto con las otras dos primeras egresadas de la carrera. Para esa época ya había varias empresas fabricando el pañal de Marion, pero todo tipo de problemas con los materiales, con las telas. Porque los bebés, se sabe, son gente de piel de espuma y los materiales, la verdad, les irritaban mucho la piel. Entonces, medio que al final, resolvemos un problema, pero todo tipo de dermatitis. El mayor desafío en este punto para Marion era encontrar algún material que no le haga mal a las pieles de las criaturas. Y que a la vez fuese aislante, que era su principal característica por ser un pañal. Se da cuenta que para que el producto este ande, precisaba varias capas de celulosa. Fue y habló con la gente de la compañía del papel, de lo de la celulosa, y le dijeron, la verdad que no, no nos interesa mucho el tema pañales. Pero Marion estaba acostumbradísima a que lo ganan y le digan que su invento era una pavada, así que siguió rosqueando y rosqueando, y en el 61 llegó con la gente de Procter & Gamble, que le dijeron, la verdad que no nos interesa tu producto. Así que Marion se contactó con Victor Mills, el ingeniero químico de la empresa. Le contó su idea y logró convencerlo. Rosca. Y así fue que la empresa empezó a fabricar los pampers, que conocemos hasta el día de hoy. Durante los 10 años que a Marion le llevó fabricar y hacer dinero con su propio invento, no se quedó muy quietita, la verdad. Inventó un montón de otras cosas. Un modo fabuloso de plegar pañuelitos para que cuando sacás uno, no te lleves toda la caja y te lleves solamente uno. El hilo dental, una cosa realmente clave. Un cierre que venía con una goma para que vos misma pudieras cerrarte el cierre de tu vestido sola, sin ayuda. Esto es, sin maridos. Se llamaba Zipiti Du. También inventó una jabonera que escurría el agua para que el jabón no se ponga medio paposo. Además, como era arquitecta, esta otra profesión súper tranqui que ella tenía, hizo su propia casa y también hizo casas de otra gente y de empresas. A los 81 años, Marion sufrió un problema cardíaco y falleció en la ciudad de Nueva York. En 2015 fue incluida en el Paseo de la Fama de Inventores de Estados Unidos. Marion O'Brien Donovan siguió pensando cómo simplificarle la vida a las mujeres, todo lo que es considerar la complejidad de las tareas de cuidado en 1950 y hasta el último día de su vida. Y no se olviden de poner todas las cositas de YouTube, de suscribirse al canal, de likear, de poner comentarios, todas las cositas. ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! ¡ μποnde está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!